¿Quieren que haga alguna pelotura, eh? Te tenés que meter a la casa embrujada No, no se puede, está cerrado eso Ya me acordé, ¿eh? Hola lindo Sí, sí, sí Puedo tomar agua, bro A la casa embrujada No, pero vamos a sentir las víveras por afuera ¿Qué haces? Tengo tierra y tengo todo conchiva Entonces... ¿Qué haces hoy? Me junto con mis amigos Llegamos a una pijamada ¡Uy! ¿Puedo ir? ¿Pijamadas chicas? ¡Nooo! ¿Pero igual sí pueden ir? No, sí, sí Tienes que despertar temprano Dime el Mateo Bien Mateo, pero voy a ir con ustedes He sacado muy buenos capellos Qué parado Hacemos pijamadas, miramos películas ¿Pijamadas? ¿Pijamadas? No ¿Qué? De Harry Potter No, mentira, no me gusta Esto me pijamadas acá ¡Pijamadas! ¡Pijamadas!